Desde el primer día que nos pusimos a trabajar y nos conocimos, conectamos enseguida con los mismos objetivos. Gracias a Leo y a Mariela que también desde el primer minuto que tomamos contacto nos dimos cuenta enseguida que estábamos en la misma línea. A Gabriela, una gran luchadora por todas las actividades del interior también, un agradecimiento. Acá lo importante y lo más lindo es que todos estos niños a partir de un tiempo no muy lejano, yo creo que a partir del lunes, ya van a empezar a tener una actividad física a través de deportes que son los que van a unir y los que van a hacer que estos niños se diviertan, disfruten y sobre todo tengan esa actividad física rutinaria, ¿verdad? Porque llegar al interior a veces se llega, pero nunca hay constancia. Porque es difícil, porque sabemos que es difícil. Bueno, nosotros es lo que tenemos que hacer, luchar para que esa actividad física sea de rutina y no haya abandono. Siempre hay un problema cuando empezábamos con actividad física o cuando se empezaba con actividad física porque la logística no era fácil, porque había que traer el profe desde la ciudad y esas cosas hacían que el único perjudicado siempre era el chiquilín que no podía tener esa actividad. Así que se optó por contratar a Giovanna, que es de acá, se va a encargar la Junta Departamental en conjunto con la Intendencia de Descentralización y Deportes de la Logística para el traslado de la profesora. Así que estamos muy contentos porque un montón de chiquilines y un montón de jóvenes a partir de la semana que viene van a empezar a tener una actividad física constante. Porque esto, más allá de que sea una política deportiva, es una inclusión social, es una posibilidad. El deporte cada vez más tiene que ver con la educación, con la salud. Entonces es un tema también a veces de convencer a los papás que deja de ser un tema lúdico y es una necesidad que nuestros niños accedan al deporte. Así que, como decía Gabriela, acá venimos a achicar las brechas, agrandar las oportunidades y tenemos que tener una misma visión y tenemos que tener una fuente de opciones para que cada uno de los chicos tengan acceso al deporte, a la educación y a las cosas mínimas y básicas. Así que, solamente lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber. Eso es del gobierno departamental, eso es del gobierno local y nosotros los que venimos de Montevideo representando al gobierno. Así que bueno, a nosotros, a ONFI y a ONDI se les ha hecho muy fácil trabajar en Paisando.